Y decíamos que esta semana Río Cuarto está de festejo, es el cumpleaños de la ciudad del 11 de noviembre y en ese marco se va a realizar un mega evento en el centro de la ciudad para contarnos los detalles de este evento sin duda el más importante de lo que queda del año está uno de sus organizadores, Patricio Ortiz y Gustavo Ferreiro de la Fundación Conin, bienvenidos Muchas gracias Gracias por estar acá, Patricio, contanos qué es lo que está... Patru, bien Patru Patru, así, bueno Que no soy Patricio, Patru Patru, contanos qué están armando para el viernes Bueno, un poco... arranca así la historia más allá de que sea el festejo del día de la ciudad, por supuesto en el aniversario de No Locasea Colón y ahí surgió una idea de decir, bueno, a ver cómo podemos hacer participar propiamente dicho el día de la ciudad y a los comercios adheridos en la calle de Alvear por eso tiene el nombre, no sé si, bueno, ahí por ahí está la publicidad se va a llamar Paseo Alvear, el evento Sí De eso se trata, por eso hacer participar a los comercios de la cuadra y bueno, surgió de hacer un desfile un desfile en el cual participan las casas, como te estoy diciendo y obviamente a beneficio de... estamos con Fundación Conin y Fundación Isabela que las chicas están por ahí atrás que también van a participar de este mega desfile después les paso a decir las casas que también participan Es un evento a beneficio, significa mucho, ¿no? la colaboración de la gente para las fundaciones Para nosotros es muy importante, agradecidos a esta oportunidad que nos brinda esta fecha de nuestro día de la ciudad Río Cuarto, la Fundación Conin, como la Fundación Isabela se han beneficiado de esto, es muy importante porque necesitamos permanentemente que se nos conozca y que se nos apoye en este caso vamos a tener la oportunidad de ser beneficiarios de una parte de la entrada que es de las entradas que se vendan y bueno, en el caso de uno de Fundación Conin que ustedes ya la conocen es una organización nacional que como programa tiene como importante la contención y la resolución del tema de la desnutrición infantil de un modo integral, ¿no? no únicamente resolviendo la falta del alimento inmediatamente en esa etapa de 0 a 5 años sino también en lo que significa la realidad que está viviendo ese núcleo familiar Vamos a aprovechar también para recordar a la gente que la Fundación Isabela brinda acompañamiento a todos los chicos que están con patologías confirmadas sobre todo a los familiares, ¿no? de los chicos así que sin dudas una excusa excelente el de participar de este mega evento para colaborar con dos fundaciones tan importantes que llevan adelante actividades tan importantes en el marco de nuestra sociedad Patru, contanos porque no es solamente un desfile esto no es solo un desfile no, 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 no contanos qué depara este mega evento les comento un poco la idea es arrancar el desfile propiamente dicho arranca en el sector de adentro de Nolocasea Colón las casas van a estar participando ahí adentro se sale a la calle y después tenemos el marco del trasnoche que vienen otros DJs, vienen patucadas, viene circo viene una banda en vivo bueno, son muchas las cuestiones pero obviamente que hacemos mucho hincapié en lo que es el desfile porque está participando obviamente a través de a beneficio, ¿no? por eso un poco hacemos hincapié en eso después es medio largo contar todo el resto que hay porque esto termina a las 6 de la mañana el evento arranca a las 7 de la tarde pero termina a las 6 de la mañana no es el desfile, por supuesto el desfile termina a 10 de la noche aproximadamente cierran las bandas y después seguimos con el trasnoche en Nolocasea Colón o sea, para culminar en lo que es el marco del aniversario un festejo extra large vamos a tener el viernes digamos que sí vamos a tener que estar bien descansados entonces para no perdernos de nada sí no es mi caso que descansamos poco bueno, sí tiene una semana intensa de actividades sin duda Río Cuarto merece ese festejo sin duda vale la alegría tenemos motivos para festejar además la gente es súper solidaria estoy segura de hecho ya se deben estar sumando muchas personas pero va a ser una participación masiva de la sociedad sí, la verdad es que es cierto eso como cuando hablas de la parte de cuando hay una fundación o algo la gente enseguida enseguida participa es muy solidario Río Cuarto agradecer al municipio también que en este caso nos está dando una mano fundamental en todo esto déjame decir Patru que se va a cortar la calle Alvear entre San Martín y Buenos Aires para darle un espacio al aire libre a este megaevento exactamente ojalá nos acompañe el clima un poco siempre estamos expuestos un poco a eso que la verdad que ojalá sea se haga todo lindo ¿no? por supuesto y vuelvo a repetir la municipalidad realmente nos ha apoyado en este en este megaevento y bueno ojalá sigamos para adelante que sea una fiesta exactamente sin dudas que sea una fiesta decinos a donde puede la gente adquirir las entradas bueno propiamente no lo que hace a Colón es uno de los puntos de venta y después están todas las casas que son 10 casas en donde la pueden adquirir a las vamos vamos a mostrar si puede ser a aquellas personas que vinieron a acompañar a tanto a Patru como a Gustavo que también están en la parte organizativa y también hay representantes de la Fundación Isabela así que les damos la bienvenida gracias por estar acá es un trabajo un gran trabajo en el equipo que están llevando adelante totalmente totalmente grande saludos a las chicas está Marcela Servín participando también que bueno no está acá en el estudio pero bueno fue ella un poco la vehiculizadora de esta invitación que les pudimos hacer a ustedes sí un beso grande para Marcela sí también mucho trabajo le den para muchas cabezas para peinar va a tener el viernes la verdad que sí lo espera algo complicado pero bien la verdad que muy profesional bueno Gustavo la verdad es que nos alegramos muchísimo que tengan este espacio ustedes que formen parte de este trabajo que sin duda va a sentar presente porque es la primera vez que se hace un evento de estas características pero va a ser la primera de varias ojalá que paseo al ver que es el seso el nombre que va a tener eso sea para para dar para dar para dar para dar sí agradecidos todas las instituciones de Río Cuarto como una más yo creo que estas iniciativas de trabajar en esta alianza natural espontánea por el bien común es algo maravilloso así que seguramente el éxito está puesto y agradecer obviamente la fundación por supuesto bueno les recordamos entonces este mega evento paseo alvear a beneficio de fundación con in de fundación isabella los invitamos a participar y aparte va a ser el evento de este cumpleaños de la ciudad gracias por estar acá gracias por la invitación muy amables les proponemos